La gran fortaleza del Hospital General de México es que es un hospital muy grande. Tenemos 1.132 camas. De las 45 unidades que tenemos para atención clínica, seis de ellas fueron reconvertidas a ser exclusivamente atención COVID. Esto quiere decir que nos quedaron muchas otras unidades para seguir atendiendo el resto de los pacientes con otro tipo de enfermedades. Originalmente, la Torre de Cardioneumología tenía un total de 70 camas que están destinadas para cuidados respiratorios. Tuvimos que hacer una reconversión e incrementamos en una forma considerable este número de camas. En total, llegamos a tener 227 camas, que nos da un incremento de 324 en cuanto a la estructura hospitalaria que teníamos inicialmente. Tengo que mencionar, y creo que es muy importante, que nunca llegamos a ocupar las 222 camas preparadas. Lo más que hemos llegado a tener fueron 202 camas ocupadas y esto fue el día 31 de mayo. Desde el 31 de mayo hasta la fecha, hemos sido en un franco descenso de ocupación hospitalaria y el día de hoy ya empezamos con la desconversión hospitalaria y tenemos ocupadas únicamente, bueno, son pocas para nosotros, 81 camas con 36 pacientes intubados y el resto no intubados. Ya estamos en momento de hacer la desconversión hospitalaria. Tenemos que seguir atendiendo a todos aquellos pacientes que se retiraron, que dejaron de ir al hospital por temor a infectarse. Tengo que decirles que en el momento actual tenemos muchos más pacientes urgentes no COVID que pacientes COVID y nos llegan en condiciones ya muy críticas. Entonces, nunca dejamos de dar la atención no COVID. Se abrieron además del ingreso a través de urgencias, de urgencias generales y de urgencias COVID, seis accesos diferentes para que los pacientes entraran al hospital sin que corrieran el riesgo de estar en contacto con pacientes COVID. A pesar de ello, muchos pacientes por miedo dejaron de acudir, dejaron de ir al hospital y sí hubo un descenso importante en las atenciones. Sin embargo, seguimos atendiendo, seguimos haciendo cirugía electiva, cirugía de urgencias, atención de pacientes oncológicos, hemodiálisis a los pacientes que lo necesitaban. Se siguió dando la atención a la mayoría de los pacientes que nos lo solicitaron. Ahora, ¿cómo hemos ido con la fase de reconversión? Empezamos, como les dije, y llegamos hasta 222 camas. Entonces, actualmente ya bajamos a 140 camas y esta es la semaforización que estamos utilizando, que es la misma que se está usando en la Ciudad de México y en el país. Entonces, nosotros actualmente estamos en semáforo naranja, sin embargo, estamos rápidamente yendo hacia… la tendencia es hacia el semáforo amarillo. Probablemente la próxima semana entremos ya semáforo amarillo en el hospital y reiniciemos mayor desconversión del hospital. Por el momento, la torre quirúrgica está totalmente desconvertida y estamos dando atenciones no COVID exclusivamente.